Y tengo pánico desde que me caí Hola de nuevo chicos Y ya por aburrido nos den el premio Pienso por ejemplo en la boda y digo Oh hamburguesa que sería Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al canal Son las 7 y media hora mismo De la mañana estaba pausa yendo por la puerta Yo me empecé a... Ya os dije en algún vlog que cuando me levanto Necesito como un rato sin hablar con nadie Y como yo tranquila Y ahora lo que vamos a hacer es que hoy vamos a grabar El mis seguidores deciden mi día Entonces os voy a preguntar por Instagram Si salgo con la bici o si hago deporte en casa Antes de que sea más tarde Porque más tarde me va a empezar a entrar el hambre Y al final voy a acabar comiendo Porque esta tarde seguramente vaya al cine con Pau Entonces sé que si luego me voy al centro No voy a volver aquí, voy a hacer deporte y me voy a volver a ir al centro Entonces prefiero hacerlo ahora Y así me lo quito de en medio Así que os voy a preguntar y a ver que me decís Venga Pues aquí está Vamos a preguntar Si os digo la verdad no sé que prefiero que me contestéis Creo que me apetece la bici porque ayer salí por la mañana Y fue como... Salí también muy temprano Y fue como... Qué gusto En plan como que había poca gente Sabéis cuando huele a... No sé Como a verano por la mañana Me encantó Entonces me gustaría que dijerais eso Voy a esperar como... Pues no sé 10 minutos Mientras voy a hacer la cama Voy a recoger una ropa que tengo aquí doblada La voy a meter ya en los armarios Y me voy a vestir de deporte Porque total Deporte voy a hacer sí o sí ¡Suscríbete! Vale pues ahora que ya estoy vestida y todo Voy a ver que habéis contestado Porque antes iba por bici Y estaba yo muy contenta 69% bici 31% ejercicio Así que nos vamos al lago ¡Suscríbete! 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 Ya estoy en casa Pues vamos a ver Las 9 y casi cuarto Estoy sudando También voy a hacer ejercicio Este 44% No os preocupéis Que voy a seguir sudando De hecho No voy a dejar enfriarme mucho Porque ya empiezo a tener hambre Qué gusto De mano en la cerilla Qué gusto el lago O sea, no había nadie Comparado con los fines de semana Que suelo hacer la bici por la tarde Después de editar y todo Que está lleno de gente No había nadie Ha sido un gusto, vamos Por cierto, que sepáis Llevaba el móvil aquí Y no llevaba la cámara Porque digo No me voy a llevar la mochila Para la cámara Pero Me iba acercando al centro Digo, tío En realidad Es muy bonito que lo vean Y como que grabe algo De lo que estoy haciendo con la bici Entonces me saca el teléfono Y tengo pánico Desde que me caí Como que voy mucho más insegura En la bici Mira qué rizo más bonito He sacado el teléfono Y no me quería parar Para no perder el ritmo Y digo, tío Realmente tenemos que hacer ejercicio Que sepáis que para grabaros Esos planos Me he pasado miedo, eh Le tengo miedo Le he cogido miedo De hecho muchas veces Le digo Es que hay veces Que en una curva o algo Digo Como si me la fuese a pegar En plan que No sé Como que tengo Se me viene a la mente El golpe que di Y le tengo mucho respeto El caso es que Bueno, venga Me voy a poner a hacer los ejercicios Y mientras tanto Os voy a preguntar Así doy tiempo Si queréis que me duche O no me duche O sea, a lo largo del día Me voy a tener que duchar Estoy súper sudada De hecho Voy a abrir una ventana Pues eso Si queréis que me duche ahora Que os lo agradecería O si queréis que me duche Una vez haya desayunado Y haya pasado un rato Y tenga todo seco Voy a preguntaros A ver Aquí os lo he preguntado Vale Pues ahora sí He terminado Y Dios quiera Y la Virgen Que hayáis dicho Que me duche Porque en serio Estoy sudando 75% que sí Gracias Vale, pues ya estoy duchada Y aquí Medio en pelotinguis Acabo de publicar Qué queréis que me ponga He puesto esto A ver Mientras espero Me voy a poner Aunque sea la ropa interior La bata Y me voy a preparar El agua con limón Voy a beber agua Que estoy sedienta Todavía no he bebido nada Nada más que lo que bebía Antes de irme a hacer deporte Por cierto Que no lo he dicho Viernes 15 de junio 15 de junio, tío O sea, cómo ha podido pasar Tanto tiempo Pienso por ejemplo En la boda Y digo Pero si hace nada Que nos estábamos casando Estoy en el baño Me estoy riendo un montón Porque he empezado a maquillarme Y digo ¿Por qué no pregunto Si me pinto de noche O de día? O sea, de noche en plan Los ojos súper oscuros Y de día poquito Voy a ver lo que me habéis contestado Por ahora es 100% natural Pero me haría mucha gracia Ir pintada de noche Realmente me gustaría Que puse de noche Para cuando esta tarde Vea a Pau Que me diga ¿Dónde vas así por la tarde? Bueno, porque mi plan es Ir al centro Hacer cosas No sé qué Comer con paja Que os tengo que preguntar Confío brevemente En que me digáis Que si puedo comer con él Lo que peor llevo En serio Es esperar Es que me quita un montón de tiempo Son como las 10 de la mañana Me muero de hambre ya Y sigo sin desayunar Desde las 7 que me desperté O sea, por ahora sigue natural Chupiría de noche Ser muy buena Vale, pues he decidido Beberme esto de agua Y preguntar ya también Los desayunos Y mientras me bebo el agua Al menos Me voy llenando el estómago Con algo Porque en serio Estoy en maya Necesito que contestéis ya Ya que me siento aquí un ratillo Pues aprovecho Y estamos aquí un poquillo de charla Espero que me digáis Que me puedo quitar estas uñas Porque dan mucho asco No sé que Bueno, ya os lo conté Que siempre me las hago Para el fin de semana Y entre semana Se me revienta Y no tengo tiempo de hacérmela El caso es que Comento que todavía No tengo vuelo a España Porque el fin de semana Después del viaje Bajo un montón Y dije Venga, lo compro No sé por qué razón No se olvidaba Y no lo compré Y al día siguiente Subió como 200 dólares Y dije Buah, tiene que bajar otra vez Vale, bajar Eh... Creo que ese día dijo Voy a bajar todo lo que pueda Porque ya no voy a volver a bajar No ha parado de subir Y es como que... Una pasta Que me la voy a tener que gastar Pero que digo Joder, a ver si baja A ver si baja Y eso, pues sigo sin vuelo Por otro lado ¿Os acordáis que os dije Que tenía la bota de mi prima? Pues tengo muchísimas ganas Pero estoy amargada Buscando vestido No tengo ni siquiera La idea del vestido que quiero Ni tampoco veo nada En plan por las webs O en las tiendas aquí Que diga Buah, me encanta De hecho Hoy tengo que ir a comprarme Crema de la cara Y hago micelar Y espolyante Porque se me ha acabado Todo y todo a la vez Y llevo como una semana Un muy desastre Desmaquillándome sin nada O sea, desmaquillándome Con agua y jabón Fatal Y me lo noto un montón En la cara La tengo súper seca Ahora me he puesto Como un primer Para antes del maquillaje Se ha chupado El primer en plan de Tío, comprate una crema Lo del vestido Como hoy voy a ir al centro Pues igual Intento pasarme por tiendas A ver lo que veo Porque es que online No estoy viendo nada Y las tiendas que he ido aquí Tampoco Los vlogs del viaje Muchos me habéis escrito Que os encantan De hecho Fui un coñazo ayer O antes de ayer En Instagram Compartiendo todos los comentarios Que me ponéis Porque tío, que me hacían tanta ilusión Era un vídeo Que conforme lo iba editando Los dos de Niágara Sobre todo el segundo Era como muy emocionante No sé si por qué era un viaje Si por qué el sitio era precioso Si por qué nos lo pasábamos muy bien No sé por qué razón Pero estaba como muy emocionada Y luego que todas me escribieseis Que guay Me encanta Me he emocionado O muchas En plan de yo estuve Hace no sé cuántos años Que recuerdo Raquel No sé Como que ha sido súper emocionante Para mí Estoy súper feliz Pero no entiendo Porque tiene tantas visitas El primero Y el segundo no No sé si es que la gente ve Niágara Y se piensa que es el mismo O no sé Vamos, yo he avisado bastante Por Instagram No sé Pero ese vídeo Si alguna solo habéis visto Un vídeo de Niágara Supongo que será el primero Id a ver el segundo Porque es súper chulo Es que os va a encantar De verdad Y nada, venga Vamos a mirar cómo va esto Por favor Que quiero desayunar Las 10 y 20 de la mañana O sea, me va a dar algo Desayuno Tostada de aguacate Y maquillaje natural Pues nada, hijo Ya lo habéis visto No os miento Me tengo que comer una tostada de aguacate Que eso sí que me apetece más Que el yogur, creo Y me tengo que pintar natural Muy aburrido Porque me podíais pintar de noche Y le hubiésemos dado alegría al asunto Soy muy buena Y queréis que vaya normal Para que veáis Que sí que me he puesto Lo que me habéis dicho Y los zapatos Y este bolso Que ya os conté el otro día Por Stories Que lo había comprado Una tina de segunda mano Mirad el precio Pone 300 Pero fue de 3 Ideal Que está igual en Zara Pues quería limpiarlo Porque tiene un forro por dentro Y pensé Saco el forro Lo lavo Y la mimbre Le doy con un trapito Y así lo alivio Porque De segunda mano Pero vamos Una tina de segunda mano Que mañana voy a ir Porque está todo al 50% Y ya veréis Es como un mercadillo O sea Está todo bastante sucio Bastante tirado Entonces me da como un poco de asco Es ideal Decidme que no Está igual en Zara Por 30 dólares Fue una super ganga Pues nada Tropecientas horas después Parece que si voy a desayunar Me voy a sentar aquí en el sofá En vez de en la mesa Que la tengo llena con los trapos Y con todo Tío Estas sandalias me hicieron una rozadura Al principio de todo Y ahora me las he vuelto a poner Y me están levantando la costra Otra vez la costra Y ahora os cuento Que he hecho otra pregunta En Instagram Porque estaba viendo Que me iba a quedar Con hambre Solo con la tostada Porque estoy en Maya Y he preguntado Si me puedo tomar también Un batido Y me han dicho que sí Así que feliz Qué rica está No os hacéis una idea De lo que me gusta La tostada de aguacate Acabo de ver en Instagram Me había escrito una de vosotras Y me pone Estamos siendo super buenas En plan Has ido en Bif Te estás pintando bien En plan La tostada de aguacate Que me bebiese No sé Que habéis sido muy monas Es verdad Y dice Pero igual un bañito en el lago O una hamburguesa Para no comer healthy No te vendría mal En plan Como Que seamos malas Y le he dicho Sí, sí Si estáis siendo super buenas De hecho le he dicho Lo de Lo de pintarme de noche Que yo quería pintarme de noche Para darle juego Es que no sé Cómo haría Para ir a bañarme Y poder grabarme Porque pausa trabajando Me da un poco de miedo Como dejar por ahí la cámara O sea Realmente no sabéis Lo fría que está el agua Del lago de Chicago O sea No son tonterías Si no lo hago hoy Pues lo podemos hacer otro día Pero vamos Que sepáis Que eso sí que me costaría Porque me da Entre miedo Asco Y no sé Como que no me gusta el lago Pues ya estoy maquillada también Y no sé Y me ha pasado O sea Yo esta tarde Tenía pensado ir a una cosa Que ha montado Google En el centro Que es como un mini golf Y te dan premios Y justo me ha escrito Álvaro Que él va a ir esta mañana Y va solo Y me ha dicho Si quieres vamos juntos Y digo Pues la verdad es que sí Pues para ir yo luego sola Y tú ir ahora solo Pues vamos juntos Así que eso No lo voy a preguntar Sí que os voy a preguntar Si queréis que vaya a comer con Pau Y os lo voy a preguntar Ahora mismo Me vais a matar Pero me he quedado Me he tenido que quedar el bolso Porque mirad Quien hay ya aquí Y llegaba tarde Así que no lo he podido cambiar Hola Álvaro Hola Bueno voy a saludar a Álvaro Ana Adiós Bueno Estamos yendo ahora mismo A lo de Google Me estaba preguntando a Álvaro Que es Y me ha dicho En plan Que tampoco sabe muy bien Lo que es Interactúas Interactúas con Con el Google Play Este que ellos usan Que ellos tienen Que no se puede llamar Google Play Luego tienen una parte de concurso Que te regalan Una para tejuda sobre Pues eso Daniela lo ganó Ayer Dicho Álvaro Que podemos probar Tantas veces Como queramos Así que vamos a estar allí Hasta que cierren Hasta que cierren Y ya por aburridos Nos den Una bolsa llena Nos den el premio Una bolsa Para que se hable entre ellas Que sea una amiguita Como sois muy buenos Y habéis contestado todos Que vaya a comer con Pau Pues iré a comer con Pau Cuando a él le venga bien Os voy a enseñar el story Para que veáis que lo miento 90% Que dice que vaya a comer con Pau Ese 10% De verdad No sé como queréis Que coma sola Porque como todos los días De mi vida sola Estamos llegando al lugar Hay un montón de gente Hace súper buena temperatura Me acaba de decir Álvaro Que mañana vamos a llegar A 35 grados Mira, esa señora Se está casando Y por cierto No he pedido permiso Para quitarme las uñas Pero me daba vergüenza Llevar esos cegotes Yo hablo español también Hola, ¿cómo estamos? Brasil ¿Brasil? Brasil, habla brasileño Habla español Es brasileño Acabamos de llegar Y mirad No hay nada de cola Imagínate que no hay nadie Porque está cerrado Pero no Han cambiado la cola de sitio Y es en esta calle Hemos doblado la esquina Y sí que hay cola Nos han dicho Que como 10-15 minutos Yo me lo quiero llevar Igual hay que saber un poco de pierna Pues yo me he puesto pantalón largo Por hacer la pierna se ha hecho Por arriba, hija mía O sea, que ya Haberte puesto falda como yo O sea, lo que hemos ganado Unos calcetines Vamos a hacer la cola otra vez Porque queremos robar otra vez Pero vamos Que literal es una lotería Con el gol No te dan nada Es como al final Que hay como una piscinita Donde tiran la pelota Y va rebotando Y tiene que entrar justo a un... Pero no es de que tú le des a la pelota O no le des Lo peor no es eso Lo peor no es que me haya tocado eso Lo peor es que encima Me ha costado el dinero Porque mirad lo que le ha pasado a mi teléfono No sé si se ve Sí Se me ha caído al suelo Y se me ha reventado Así que llevo un humor De perro Voy a intentar esto A ver si me toque otra vez Y ya de ahí Me voy a comer con Pau O sea, no me lo puedo creer En serio Tengo Una suerte Pues señores No ha habido suerte No hemos ganado nada Ni Álvaro Ni yo Pero es que encima La mujer que iba delante mía O sea, yo quería echar la bola en un sitio Y ella la ha echado Entonces me ha tocado a mí Después de ella Y yo luego no Que igual Si hubiese echado yo la pelota ahí La primera vez No la segunda Igual me hubiese tocado Pero bueno, ya está Lo más rabia me da Es que no solo no me he llevado el Google Home Sino que me he llevado el móvil roto Hemos venido al sitio de los camiones No sé si os acordáis De otro vlog Y estamos esperando a Pau Álvaro ahora se va Que ha quedado con unos amigos Para ver el partido Y nada Acabo de poner en Instagram Hola Acabo de poner en Instagram Si queréis que coma Burger O mexicano No hay nada sano Y no hay nada que me guste O sea, hay pollo frito Hay chawarma Hay tailandés Pues todo esto Mexicano Que a la mala No me gusta mucho el picante Pero si me gusta guacamole O hamburguesa Que sería Pau, toma Unos calcetines Vamos a hacerlo luego ¿Quieres ir a hacerlo? Vamos a hacerlo luego Eso suena bien Yo me voy Os dejo solo Eso suena bien Es tonto Dilo, ¿lo quieres hacer? Sí Tía, yo me lo quiero llevar Pau, ya que me llevo el móvil roto Me lo puedes hacer Todas las que quieras Todas las que quieras Dice que ayer hubo unos colombianos Y a la hora y media se lo llevaron Tira la tía También le dije que por la noche me enojean Otra cosa no Pero tengo un muy mal perder Y me he enfado Sí, vamos a comer Ha salido hamburguesa Ahora mismo os lo voy a enseñar Contentísima Porque la verdad Que lo otro No tenía yo tantas ganas Así que feliz Ya la he pedido Pau está allí En el asiático Pidiendo otra comida Y tiene prisa Porque tiene que volver al trabajo Me estoy haciendo la puñeta con esto No sabéis el calor que hace Pues se me clava todo el rato Y nada Lo del móvil Pues no sé Pau es experto en cambiar pantallas Y historias Así que Se estaba diciendo hola No sé qué estaba haciendo Ya se cambió la pantalla de su iPhone Como dos veces Así que espero que O sea, espero no Vamos a hacer que me la cambie Antes de ir a Apple Porque creo que en Apple son 150 Me duele en el alma Tengo que pagar 150 dólares Para arreglar la pantalla Este ha sido súper tonto Y encima me sale fatal Porque no llevaba funda Y Pau lleva como dos semanas Raquel, ponte la funda del teléfono Ponte la funda del teléfono Pues toma Bien, como dice Y más de cosas peores hay Pero tío Que todo me pasa a mí También es verdad Porque hace nada La cámara Ahora el móvil O sea No quiero tocar el ordenador Thank you Vale, pues ya tengo la hamburguesa Nada Ahora comer Sí, tiene muy buena pinta Es como en plan a la parrilla Como si fuera de tu casa ¿Verdad? No es como la típica guarra Sí que tiene muy buena pinta Y estoy muy contenta De comer hamburguesa Porque ya me estaba dando miedo Comer mexicano Que pica Y Pau se ha cogido Que es tailandés Era como asiático Pero de dónde Tailandés ¿Tailandés? ¿Todo tailandés? No Porque también Sí, tenía muchas cosas Y tío Cogiendo la hamburguesa Mientras le ponía ketchup Me preguntan unos ¿Por qué grabas? No sé qué Le digo No, tengo un canal de YouTube Y me está dando muchísima vergüenza Total Y al final me dice Le dice Pau Pero ese es español Y dice ella Y me va a ayudar No sé qué A ver Y le he escrito el nombre Y me ha seguido Estoy súper emocionada ¿Cómo está eso? Esto que viene siendo cerdo Está muy bueno Y esta es mi burger Que mirad que pintón Venga, a comer Estoy acompañando a Pau su trabajo Me estoy quedando sin batería en el teléfono Y no sé qué más preguntar ¿Qué más les puedo preguntar, Pau? Debería irme a casa Porque me voy a quedar por aquí Porque vamos a quedar luego a cenar con esto En vez de ir al cine Y es algo que no os puedo preguntar Si hago o no hago Porque lo tengo que hacer Y... ¿Qué pasa? Que vienen muchos coches ahora, ¿no? Que hay que pasar por un paso de ratones, ¿vamos? Y no sé si debería irme a casa A editar Y a descansar algo Porque todo el día en la calle Y a estar muerta esta noche, ¿no? Chacha ¿Qué? Que probablemente Encima, ¿hasta mañana has hecho deporte? ¿Has hecho mucho? He hecho bici Y luego deporte en casa Pues más cansadita todavía ¿Qué vas a entrar? ¿Por aquí detrás? Vale, pues yo me quedo aquí No quiero ir por el callejo Adiós Han pasado como... Dos horas No he hecho otra cosa nada más que Dar vueltas por tienda He devuelto la camiseta en H&M He ido a Sephora Me han puesto la cabeza como un bombo Y no he cogido nada Porque me da la impresión De que la señora me quería vender Lo que ella quería Y punto Que la ves como súper enfocada Con una cosa Y que tú a lo mejor dices Bueno, ¿y esta? Y te enseña tres Y va solo como por una Y casualmente es la más cara Me daba coraje Y es que ya no me fiaba de ella Ya no sabía lo que me estaba diciendo Si era verdad O era mentira Porque solo quería que comprase una Y me he ido O sea, es que digo Como me quedé por la tienda Va a seguir viniendo a preguntarme Y no sé qué Y ya está Es las cuatro de la tarde ahora mismo Estoy yendo a recoger a Pau Y seguramente me tengo que esperar abajo Pero bueno Igual lo que me pido es un matcha Que me apetece un montón Un matcha fresquito Y yo no me he traído el ordenador Estoy cansada de dar vueltas No sé, creo que me he organizado mal esta mañana Pues eso Como no tengo ordenador ni nada Para estar por aquí perdiendo el tiempo Me voy a casa Edito Descanso un poco Y luego también Que estos zapatos Que os he dicho Que me habían hecho rozaduras Me he puesto tiritas encima Noto ahí la presión del zapato Así que tengo Estoy cansada Tengo ganas de llegar a casa No sé qué más preguntaros Bueno, voy a preguntar Si me tomo el matcha O no me tomo el matcha Acabo de preguntar Cómo pido el matcha Si caliente o frío Y espero que digáis Un frío Porque la señora ha sido súper Te toca, te toca, te toca Y he pedido con hielo Estoy aquí en la terraza de Lestalva No sabéis qué agústico O sea, no hay nada Que se compare a una terraza en España Ni siquiera a la de Lestalva Por mucho postureo quieran salir ellos Pero qué agústico, tío Viendo a la gente pasar Me recuerda a España un montón Quizás porque aquí nunca estoy en terraza Y menos mal Que habéis dicho que con hielo Porque te prometo Que me está dando vergüenza En plan de, tío Pregunta y haz lo que te da la gana Pero es que me he puesto nerviosa Porque la señora ha sido Bastante desagradable En plan de Señora, te toca ya Y no quería decir Espera He sido tonta por ponerme la cola tan pronto Y aquí estoy Que me encanta El móvil me va mal, por cierto A pantalla 71% hielo Así que súper bien Y mirad qué hay aquí Ay, no te he visto venir Hola de nuevo, chicos No te he visto venir Eh, claro, vamos Claro, venía por ahí Ni me ha escrito ni nada Porque supuestamente La jefa no tenía batería ¿Quién iba a escribir? Que en 1% está en rojo Ya están otra vez en obras, tío Antes lo iba hablando con Álvaro Cuando íbamos para el centro en Cochipau Que en Chicago hay dos estaciones Una es el invierno Y otra es la obra Porque, tío, llega el verano Que yo no entiendo Que se ponga a hacer la obra en verano Porque en invierno es muy complicado Pero, tío, lo tienen todo levantadísimo, ¿verdad? ¿No te parece que el año pasado Cuando estaban aquí mis padres También muchísimas obras? ¿Qué quieres, niño? Ay, tardan mucho, tío O sea, tengo una rozadura Vamos Que aquí hacen las cosas de calidad Que duran un año No está, de calidad es Henkel Ayer vi una foto No sé si era cabronazi O alguno de estos Como antes, sin estudios Y sin nada Hacían carreteras Que duraban toda una vida Y salían por las típicas En plan empedradas Tipo Roma Tipo Alba y Zing en Granada Dice... No sé cuántos años después Llegaron los ingenieros Y fotos de carreteras Llenas de bachetones Y de cosas horribles ¿Vamos por la selva por la que vamos? Creo que lo dijimos en invierno, ¿no? Que luego se ponía todo súper verde Y mirad ¿Qué selva tenemos? Sí, yo lo he dicho alguna vez De hecho me escribió Una muchacha por Instagram Y me dijo en plan Que estos árboles Estaban hechos para eso Para en invierno Dejar pasar la luz Y para en verano Proteger del calor Da fresquita Lo cual me parece Súper inteligente Me parece que está súper bien pensado Ya estamos en casa Pau está en la ducha Y yo voy a poner una lavadora ¿Qué? Que no te abrigo No es a ti Voy a poner una lavadora Y os iba a preguntar por Instagram Si la ponía o no la ponía Pero es que realmente Me parece una tontería Porque la tengo que poner Así que me voy a bajar abajo Voy a poner la lavadora Y en cuanto suba Me pongo a editar No sé qué hora es A ver Las cinco y cuarto O sea Entre pitos y flauta Ya hemos quedado con esto No sé todavía ahora Hola de nuevo Lo único que he hecho en toda la tarde Es lo que habéis visto Editar Poner la lavadora Tender la lavadora Y ahora estamos en un Uber Camino A un restaurante Que hemos quedado con Belén y Álvaro Creo que Daniela al final no viene Son ahora mismo como las ocho de la tarde Y la verdad es que no tenemos nada de ámbito Pero nos estábamos quedando Nos estaba dando un bajón En plan de Pau tenía un montón de sueños Yo tenía un montón de sueños Ah también me pinta la uña Y era como O hacemos algo ahora O es que no vamos a salir Porque nos estábamos quedando sopa Eso Vamos a ver que cenamos Y por lo menos Pasar un ratillo Agustico con ellos ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos terminado de cenar Y hemos vuelto a la misma calle Donde he estado toda esta mañana Hemos andado como 15 minutos En la tienda de Google Para volver a intentarlo Yo he dejado el móvil en casa Para no terminar de cargármelo Ah por cierto No os he hecho más encuestas de estas Porque no me va bien la pantalla Y además me he quedado sin batería Como me he quedado sin batería En casa Y no me estaba yendo bien la pantalla Me ha agobiado En plan de Tío Se me ha roto Se me ha roto Se me ha roto Y no quería encenderlo En plan de Típico que dicen Prefiero olvidarme del tema Lo siento por no haber seguido haciéndolo Pero Se me ha trucado el día Con lo del móvil Sé que hay cosas peores Pero la verdad es que me ha sentado Bastante mal Se me rompió hace nada la cámara Bueno Lo que ya os he dicho Y ahora esto me molesta Mirad Ya hemos llegado a esa esquina de ahí Y antes estaba la cola Esta mañana Como por hasta ahí Y ahora Mirad que poquita cola Esta es súper fácil Pero vamos Que esto no nos da igual Que lo que importa es la caja Ganarlo A la primera la tía Me ha dicho que le gusta mi outfit Que me recuerda con el outfit No ha habido suerte Calcetines de nuevo Que rabia tío Y Álvaro y Belén tampoco Y Pau tampoco Tengo muy mal perder Es un defecto muy grande Pero tengo muy mal perder Y ahora ya sí Creo que nos vamos para casa Y a dormir Hola de nuevo Estaba aquí editando el vídeo En plena tarea Cuando me di cuenta De que no despediré el vlog Porque nos venimos de De ir otra vez a Google Muy pesado Y por el camino en el coche Que nos acompañaron Álvaro y Belén Hasta casa Se me apagó la cámara La puse a cargar O le cambié la batería No sé Algo hice Pero nos pusimos a ver supervivientes Que queríamos ver la final Que Pau y yo no la habíamos visto Estuvimos viendo la gala Y supongo que luego me dio sueño Y me olvidé Pero que me olvidé completamente Que ni al día siguiente Que también hice vlog El sábado Me acordé que no había cerrado el vlog Así que nada Aquí estoy cerrando el vlog Que mil gracias Por ver un vlog más Que estoy super agradecida Por todos los comentarios Ya aprovecho Y os hablo del vídeo de Detroit Y estoy super agradecida Por todos los comentarios En el vlog de Detroit Tanto los que hay en Youtube Como los que me habéis escrito Por Instagram O sea me encanta Que os haya gustado Y que os haya aportado algo En plan que hayáis aprendido algo Y nada Que os mando un beso enorme Gigante Que por favor le deis Muchos likes al vídeo Ah por cierto Si queréis que me bañe Este fin de semana en el lago Con el agua fría Haga el tiempo que haga Os prometo que el sábado Que voy a grabar vlog Porque es un día muy guay Aquí en Chicago Que me bañe el sábado en el lago Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Que dejéis comentarios Que ya sabéis que me encanta leeros Y que os mando un beso enorme Y gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!